Hola, soy Salva Rey y este es el tercer vídeo en colaboración entre Ukelelalá y Iocan. Hoy os vamos a presentar un ukelele muy, muy especial. En este vídeo me gustaría explicaros un par de cosas sobre mí. No solo soy profesor de ukelele y escribo libros sobre ukelele, sino que además dedico una buena parte de mi tiempo a la literatura infantil y juvenil. Concretamente, en los últimos años me he dedicado sobre todo a desarrollar la serie Rolf y Flor o Flor y Rolf, que es una serie bilingüe que habla de un niño de Barcelona y una niña de Nueva York que corren por el mundo viviendo diferentes aventuras. En el último volumen, el que os he enseñado, viajan hasta el Amazonas. Ahora os preguntaréis por qué nos está explicando esto cuando aquí hemos venido a hablar de ukeleles, ¿no? La cuestión es que para celebrar esta aventura hemos hecho una cosa muy interesante con Ukelele, que es recrear una idea del libro en forma de ukelele. Aquí os presento el resultado de esta colaboración. El Ukelele concierto, que también tendrá su versión soprano. El nombre de Arawak viene de la primera tribu que pobló el Amazonas. Son los descendientes de los que cruzaron el Estrecho de Bering en el Neolítico, bajaron por toda América, luego Centroamérica, hasta llegar a la cuenca del Amazonas y allí colonizaron todo el Amazonas. Este símbolo que tenemos en el centro, a modo de boca central, es la señal de esta tribu. Y en el mástil, estas marcas de nácar también simbolizan símbolos de la cultura Arawak. Esto significa sol, esto comunidad. Y hemos utilizado también este binding de nácar exterior, porque el nácar es un material muy, muy preciado en el Amazonas, ya que proviene del mar y el mar está lejos. ¿Por qué hemos hecho este ukelele y cómo lo hemos hecho? Aparte de la cuestión estética, también había una cuestión musical, que era que debía tener un claro tinte étnico, un sonido un poco crudo, que funcionara, por ejemplo, bien con instrumentos centroamericanos, como el cavaquiño o como el cuatro. Y de hecho, el Ocan Arawak y el cuatro ha sido la base del sonido de Rolf y Flor en el Amazonas. Yo os explicaré por qué. El resultado de coger un cuatro venezolano y bajarlo un tono es que obtenemos la octava grave de lo que está haciendo el ukelele. Así que son dos instrumentos que, afinando el cuatro de aquella manera, doblados quedan de una manera maravillosa. Pero, ¿qué pasa? Hay que poder hacer una serie de cosas que hacemos con el cuatro también en el ukelele. Una de las técnicas clásicas de cuatro que yo he aplicado al ukelele en este libro son, por ejemplo, el chasquido. El chasquido es una cosa que se utiliza mucho en diferentes ritmos sur y centroamericanos, como, por ejemplo, el corrido, que sería... Este sonido, que viene a ser como un golpe de caja, es lo que llamamos chasquido. Otras cosas que me gustaría explicaros del Ocan Arawak. Aparte de la utilización del chasquido, que suena muy bien por la estructura de madera y por el tipo de madera que se ha utilizado, hay un factor muy importante para el sonido de este ukelele y es que tiene tres bocas. Tiene una pequeña boca aquí, tiene una boca ovalada lateral, que es maravillosa para tocar en directo porque tienes el sonido muy parecido al que suena por delante, lo tienes aquí sonando en tu oreja. Y esta pequeña salida, que es el símbolo Arawak recortado, añade un pequeño brillo que compensa perfectamente las otras dos salidas, con lo cual el sonido natural del ukelele es maravilloso. Luego, además, tenemos una electrónica muy razonable, en la que tenemos ecualización de tres vías, bajos, medios, agudos, volumen y afinador. Cuando le damos al afinador, se corta la señal. Una herramienta muy útil también para el que lo quiera utilizar tocando en directo. Me queda comentar un último aspecto de este ukelele, que son las clavijas. Una pequeña parte de nuestro instrumento, muchas veces infravalorada, que es importantísimo. Estas clavijas han sido una sorpresa muy agradable. Son de una calidad excepcional. Las encontraréis también en instrumentos de gama bastante más alta que el Oka Arawak. Y nada, solo me queda lanzaros una última idea, que es ir a probarlo y juzgar por vosotros mismos. Y si os ha gustado este vídeo, dejadnos un like, compartidlo y hasta la próxima.